El Padre Juan está llegando. ¿Está bien? ¿Se siente bien? Sí, ahora sí. Se llevó el traje de coraje y dijo que va a desenmascararse delante de todo el pueblo. Un segundo, por favor. Ya vuelvo. ¡Pueblo de la Cruz! Hasta hoy han vivido engañados, envueltos en la mentira. Yo soy una de esas mentiras. Y les pido perdón. Pero esto se acaba hoy. Que hable, te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Porque te amo y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibido esta pasión, ¿y qué? Nos van a lapidar, y qué peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. ¡Quieto, coraje! ¡No se mueva o disparo! Tranquilos. ¿Qué hace? No voy a permitir que te dejes matar. ¡Aléjense! 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 Baje eso, Amanda. Los dos sabemos que no va a disparar. Sé dónde está Clara. Mentira. ¿Y si fuera verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amanda, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Apú! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aaah! No lo puedo creer, carajo ¡No lo puedo creer! Decía que haberte matado Total, a vos no te importa, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que vas a vivir después de revelar tu identidad? A ver si quedamos en claro Algo es mi vida Y a lo mejor se me canta, sí Linda la misa, ¿eh? Vos callate la boca Escúchame bien Escúchame vos a mí Si a vos no te importa lo que te pase Hay mucha gente a la que sí Y mientras yo viva Vos no vas a revelar tu identidad ¿Y sabes qué? Después de muerta tampoco Si tenés algo de cerebro Tengo mi pañuelo, gracias Por fin alguien te puso los puntos Me encantó, mamita Lautaro Bueno, bueno ¿A qué se debe tan grata sorpresa? Tete Necesito que me hagas un favor ¿Otro? ¿No te estarás abusando un poquito de mí, Lautaro? Quiero saber si Elmo es rey Y la nena se llaman por teléfono ¿Para qué querés saber eso? Porque es mi mujer y tengo derecho Pero mirá, Lautaro, que ellos no sé hablar nunca No me miento No te está mintiendo No hablan ¿De dónde sacás todo esto? Lo saco de que tu marido y mi esposa son amantes ¿Vos los viste juntos? Sí ¿En la cama? No ¿Besándose? No ¿Entonces? ¿En qué te basás, Lautaro? En que se pusieron muy nerviosos cuando los encontré en mi casa Yo sé que la nena se está viendo con alguien Y el único que se me ocurre ¿Se te ocurre qué? ¿Qué se te ocurre? Estás armando mucho lío con todo esto Abrí los ojos, Mercedes Yo confío en Pedro Y sería bueno que confíes en tu mujer Porque vas a tener muchos problemas Tené cuidado No Decíle a tu marido que tenga cuidado Porque lo llevo a ver cerca de la nena y lo mato ¿Cómo te ves de negro, Mercedes? Perdón, perdón Un saludo ¿Cómo te preguntó? ¿Qué te pasa, Nara? ¿Qué te pasa? Vamos a su forma Ana, 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 dame agua, dame, dame agua, Ana, Ana, por favor, te lo pido, no me dejes morir acá, por favor, Ana, por favor, dame algo para tomar, aunque sea. Ana, Ana, por favor, no me dejes morir, por favor, Ana, por favor. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me obligaste a castigarte, Clara? ¿Puedo? ¡Amanda! 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 ¡Amanda, abrime! ¡No seas orgullosa! ¡Abrime porque tiro la puerta abajo! ¡Amanda, por favor! ¿Pero qué pasa? ¿Ni de mí podés aceptar ayuda? Yo no necesito ayuda, yo estoy bien. No, no estás bien. ¿Por qué me lo ocultás? Esta enfermedad es así. Necesito descansar nada más. Así que andate, por favor, así puedo descansar. ¡Vamos! ¡Esperá! ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿Querés ayudarme, verdad? ¡Pará de hacer estupideces! Es cierto lo que me dijiste de Clara. Ah, claro que es cierto. Pero un momentito. Si yo te digo dónde está Clara, ¿me jurás que te vas de este pueblo en este mismo instante, que la vas a buscar y no volvés nunca más? Yo quiero estar con vos. Está en el Hotel Excelsior, de Pozo de las Almas. Alguien la vio entrar allí. ¿Andate? No. Pero es que... A lo mejor se va de ahí. ¡Andate! No la vas a encontrar. Se va a escapar. Se va a ir. Me voy a quedar... ¡Andate! Me voy a quedar acá con vos. Pero qué cabeza dura. Oíme una cosa. Todavía no me mandaron el pasaporte de arriba. Y cuando me lo manden, quiero irme teniendo la certeza de que vas a estar con Clara. Por favor. Andale. Anda a búscala. Vas a estar bien. ¡Andate! ¿Cómo sos? Andate, hijito, por favor. Todos los demás. Prohibida esta pasión. ¿Y qué nos van a lapidar? ¿Y qué peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón? ¿Qué estás haciendo? Santo Justo. Necesito la llave de la chata. Clara está en Pozo de las Almas. ¿Quién te lo dijo? Amanda. Tu vieja es capaz de inventar cualquier cosa con tal de sacarte de acá. Yo no me puedo quedar con la duda, hermano. Qué rápido. Te vas a olvidar de nosotros, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Sabés de qué hablo? ¿Vos te das cuenta que la banda que éramos se fumó, desapareció? No. Me doy cuenta de que la banda que somos sigue tan viva como siempre. Como vos, como Mecha, como yo. Y me doy cuenta de que en este momento cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. De eso me doy cuenta. Está bien. Hacé lo que tenés que hacer, entonces. Tomá. 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 Son mi hermano santo. Yo lo sé. Vos también. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto, Ana? No me vas a agradecer por salvarte la vida, ¿no es cierto? ¿Me la imaginé? Pude haber muerto. No te hagas la víctima, Clara. Si acá hay una víctima, soy yo. No sabés lo difícil que es vivir a tus hombres. Yo no. Es mentira lo que decís. Vos nunca viviste a mis hombres. Sí. Claro que sí. Mamá y papá siempre quisieron que sea como vos. Ellos querían que te imitaran todo. Aún con la silla de ruedas, acuéntame. Vos... era como un sol que iluminaba. Yo te odio, Clara. y sin embargo... te quiero. ¿Sabes cuál es el primer recuerdo que tengo? tu pelo. Mamá cepillándotelo antes de dormir. Y el segundo... un vestido rojo a lunares. te lo regalaron para un cumpleaños, ¿te acordás? Estoy llena de recuerdos de lo feliz que fuiste siempre. De lo linda que fuiste siempre. Y yo... no es tu culpa. Es la vida. Cuando me fui de la cruz con mamá, prometí no volver nunca más. Inclusive no volver a ver al padre Juan nunca más. Pero no pude. Mira dónde llegamos, Ana. Mira dónde estamos. No podemos seguir lastimándonos. Así las dos. ¿Te vas a ir, entonces? Sí. Mi amor querido, ¿uál es lo de la modista? Te quiero retirar un vestidito que me ha hecho. ¿Necesitas algo de la calle? No, nada. Gracias. De nada. Tan lindo. Chaucito. Chau. Pero, 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 miren qué gracioso. El macho de la casa mirando las fijas de la tarde. Decime, vos te pensás que yo me voy a creer de verdad que de la noche a la mañana dejaron de gustarte los varoncitos. Que no sé que cada vez que le haces el amor a mi hija pensás en mí. ¡Basta! Mirá, nene, vos sos lo que sos y no vas a cambiar. Se nace, puto, querido. aceptá que te equivocaste casándote con ella. ¿Me equivoqué? ¿Sí me equivoqué? Seré puto y cobarde. Pero yo no quiero que me señalen más en la calle. Ya no quiero ver más mi nombre en las paredes. ¿Por eso me vas a condenar? ¿Por eso no me querés más? Mirá, eso ya no importa. Lo que pasó entre vos y yo pasó. Ahora vos sos el marido de Nora y te tenés que comportar como tal. Te morís por estar conmigo, Freilán. Te morís por estar conmigo. No podés dormir pensando en mis besos. Salí, no me toques. Salí, salí, feliz. Yo te amo, Freilán. Yo te amo, Freilán. Salí, salí. Ya que me deseás, me deseás como el primer día. Salí, no me toques. No me toques, pendejo, no me toques. Seamos felices, Freilán. Seamos felices como antes. Salí. Salí, salí, salí. Salí. A la medianoche se van a abrir las puertas del infierno y vos y yo vamos a pelear por la sangre de tu hijo. yo no voy a acudir a esa cita, no te voy a dar el gusto. Manuel, el momento que tanto esperaste está llegando. Ya está acá. hola. ¿Por qué me mentiste? ¿Dónde estás? Estoy en Pozo de la Salma, Samanda, en el Hotel Excelsior y me dicen que Clara nunca estuvo acá. ¿Preguntaste bien? ¿Por qué me hizo venir? A lo mejor se alojó en otro hotel. Búscala. No me nientas más. Seguí buscándola y no vuelvas aquí sin ella. Llegó la hora. hola. ¿Qué pasa? Trae a Clara de vuelta. Sin falta. Hasta luego. Rae. Rae. Ni me. Je veux plus. Estás listo, el juego empezó, no va a ser una contienda fácil, Amanda, aunque no lo sepa, tiene un arma muy poderosa para luchar, su propia vida, quien no sueña con la inmortalidad y Amanda es ambiciosa, como vos, si firma ese contrato que vas a escribir, será inmortal y yo tendré a su hijo, nunca va a firmar, Amanda nunca va a entregar a su hijo, a medida que ese contrato se escriba, ella creerá, no me subestimes, soy hábil para engañar, y en este momento, Amanda está confundiéndose, un poco Madre Pipo, por favor, estamos solos, su madre no está Pipo, mire, tenemos que resolver a dónde vamos a ir a vivir ahora, porque nos van a echar de acá, termine la con eso ¿Por qué me dejó? ¿Cómo que lo dejé? Yo nunca lo dejé ¿No le explicaron allá arriba? Usted está muerta Pipo, por favor, hágame caso Vamos a lo de Messina, que ella nos va a ayudar, por favor, le pido No, quédese tranquilo, mudita, mire, mi mamá está acá, no va a pasar nada Ella no me cree, pero yo la estoy viendo, madre ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué tienen que irse de esta casa? ¿Esta casa es suya? ¿Se acuerda que yo le dije que sin usted yo no podía hacer nada? Que se me iban a hacer muy difíciles las cosas y firmé unos papeles, me marié, no sé qué me pasó y perdí todo ¿Y su hermano? Que Gabriel se fue con Clara a seguir a Coraje ¿Su hermano lo abandonó? Es como que lo mató la policía y... Madre, ¿por qué no aceptó ese milagro de Gabriel? ¿Por qué no lo aceptó? Usted estaría conmigo acá y no me hubiese dejado solo ¿Por qué me dejó solo, madre? No puedo más ¿Sos una mala mujer? Chiflado, ¿vos qué te pasa, Pedro? ¿Qué estás haciendo? No tienes perdón ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡No, no! ¡Sóltala! ¡Sóltala! Pensé que eras un ángel, nena, pero veo que sos una turra igual que todas ¡No estás loco! ¡Rájale acá! Rájale acá Horacio, Horacio, ¿entendés? Es una turra, te va a destruir A mí no, a vos Lautaro cree que ustedes dos son amantes y no va a parar hasta matarte ¿Qué? ¡Pero ustedes están todos locos! Andate ¡Andate, dale! Rajagolmos ¿Qué vamos a hacer? Esto pasó a mayores, ¿eh? Si no paran la pelota, la paro yo ¿Qué vamos a hacer? Tenés que, que volver a casa Le conté la verdad a Lautaro Y no, me creyó, no me creyó, no, no lo pude parar Ay, Virgen Santa Ay, Virgen Santa, Horacio Ay, Horacio, tengo miedo, Horacio No quiero volver a tu casa, tengo miedo Sí, 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 porque se va a poner peor, hay que volver a casa Hay que volver a casa Se fue, Marcia Aceptó irse para siempre Ahora sí voy a empezar una nueva vida de una vez por todas ¿Qué te pasa? No, nada Habla, Marcia, no me pongas nerviosa Creo que estás equivocada, Anita Clara, es solamente la mitad de tu problema Aunque ella esté lejos Aunque ella esté lejos Vos no vas a tener al cura ¿Te vas a ir, entonces? Sí Tía 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 Te amo Te amo, te amo Te amo No sabes Cómo quiero tener un hijo como vos Yo también Yo también No No, no No puedo renunciar ahora No, no puedo, no puedo Él la va a olvidar Él va a cambiar sin ella Y va a entender que tiene que estar conmigo Él no va a parar de buscarla Se va a desvivir por encontrarla Y vos harías lo mismo Lo seguirías hasta el fin del mundo Si él se fuera ¿Y qué hago, Marcia? ¿Cómo puedo hacer para que él la olvide para siempre? Si él supiera que Clara ya no existe La dejaría de buscar ¿Qué querés decir? ¿Qué tendrías que matar a tu hermana? Yo no puedo hacer eso No, no hace falta que lo hagas Pero si Clara se va Como prometió Vos podrías decirle a él Que está muerta No, no puedo hacer eso Es una locura Puede ser Pero es también tu solución Tengo miedo, Horacio Alguien va a salir lastimado Yo no puedo creer que esté pasando todo esto por nada ¿Por nada? Sí, por nada Ahora el señor dice por nada Dame eso Que estás tomando demasiado Dame ¿Cómo pude llegar a esto? Yo nunca quise ponerte en peligro Nunca quise lastimar a mi Lautaro Estoy arruinando lo único bueno que tuve en la vida ¿Por qué? Si Lautaro hace una locura yo me muero Yo me muero ¡Horacio! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, me arde! ¡Ay, me hay que llevarlo al hospital! ¡No, no! ¡Espera! Perdóname, Horacio Perdóname Pensé que eras Pedro No, no, no Voy a llamar a mi papá ¡Ay! ¡Ay! Escribí Ya falta poco Amanda cayó en el engaño Ahora cree que si muere Sus hijos van a estar peor Apurate Tiene que estar listo en el momento preciso Apurate Yo puedo salvarte Déjame hacer el milagro Déjame dar mi vida por vos No quiero morir En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hoy me tiraste a los cielos Sanificado será tu nombre Vengan a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo Sí Ya está Está entendiendo que tiene que vivir Teme que sea peor si ella no está Ya ves que no era tan difícil Va a afirmar Se avecinan tiempos de gloria Vas a ser mi rey, Manuel Mi rey Tu rey Y ella tu reina Pero lo conté, Victoria Todavía no firmó Y eso depende de vos Vamos a ver cuánto poder tenés sobre tu reina Va a firmar Va a firmar Salvame, hijo No quiero morir Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos el Porque los dos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Y perdonó el tiempo Vamos a vivir Vamos a recuperar todo el tiempo perdido Así como nosotros perdonamos a nuestro No, hijito Eso es una trampa Sí, va a librar Padre nuestro Mi hijo no va a morir por mí Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo No lo entregues No se engañó Y no lo dejé No ¿Qué pasó? ¿Lo firmó? No, está todo perdido Yo lo dije Esa yegua va a dar todo por su hijo Ahora te toca a vos Vos la vas a convencer No, no me dejes No la escuches No, 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 no me dejes No la escuches por favor Se lo pido Hijo querido No la escuches ¿Y? ¿La encontraste? Amanda me mintió de nuevo ¿Y eso qué fue? Debe ser el lobo que vi hoy Un lobo en la cruz Lo único que faltaba No, ya es serio lo tuyo, hermano Ya tenés alucinaciones Tenés que descansar un poquito ¿Qué querés que descansa, hermano? Si vengo del pozo de las armas Me mandaron al cuete allá ¿Número? ¿Tete? Dame con Amanda No me cortes Ojo que mamá te va a sacar carpiendo ¿Qué pasa? No contesta nadie Algo está pasando acá Esperá ¿Dónde va? ¿Hola? Por favor, sacristán Pásenme con el padre Juan Es importante Es sobre Clara Esperá Ana, ¿qué pasó con Clara? Pasó algo terrible Padre Llamaron de pozo de las almas Encontraron a Clara Muerta ¡No! Mamá Mamá ¡Clara! Mamá, por favor ¡Ay, Clara! ¡Ay, Clara! ¡Clara! ¡Mamá! ¡Clara! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Clara Clara ¡A cara! ¡Ay, carajo! ¡Ay, cara! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! A ver, Horacio. ¿Qué? Despacito, voy a hacerlo despacio. No tenga miedo, vamos. A ver. Voy a hacerlo despacito. Despacito, despacio. ¡Orden! Está muy bien, pero está muy bien. Esto está muy bien, ¿eh? Muy bien, Horacio. Poncio, ¿dónde está? Poncio tuvo que ir de urgencia al hotel. Téngase bien fuerte que lo está haciendo muy bien, Horacio. ¿Qué pasó en el hotel? Muy bien. Elisa tuvo un soponcio. Elisa. Tengo que ir a ver. Otra vez. No, Horacio, de ninguna manera. Usted se queda ahí sentado. No es grave, pero necesito curarlo. Por favor, vigile que su hermano se quede ahí. Necesito el baño para lavarme las manos, por favor. Sí, sí, sí. Por acá, por acá. Permiso. Tranquilo, voy a estar bien, ¿eh? Voy a estar bien. ¿Qué hacías en el búho? Fui a buscar a Pedro. Quería evitar que hicieras una locura. Horacio, vos esta mañana me dijiste... Dautaro, pará. Pará. ¿Qué estabas haciendo con la nena en el búho? No es lo que vos pensabas. Yo te puedo explicar. Sos una basura. No pasó nada. No pasó nada, Lautaro. Qué imbécil. Como no me di cuenta antes, Horacio, yo te pedí que la cuidaras. Sos una mierda. Que yo no la toqué. ¡Cállate, carajo! ¡Te tendría que haber pegado un tiro en la cabeza! No la toqué, Lautaro. No la toqué. No la toqué. Aquí estoy. Por fin. Bien. Bien. Muy bien. Llegaste hasta el final. Y ahora te espera la recompensa. Simplemente una firma. Y vas a tener toda la eternidad, Amanda. Sé inmortal. Sé inmortal. Sé inmortal. Sé inmortal. ¡Gracias! ¡Meursos! ¡No! ¡No! ¡Dame acá! ¡Ya sé soy verdad! ¡Dame acá, caral�! ¡Sué�ame! ¡No, mi amor, por favor! Coraje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa, mi amor? ¡No! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Solta esa daga! Mi hijo no va a morir. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hiciste, Amanda? Tú en sí, Manuel.